Muy buenos días, hoy os traigo una tortilla de patata con pimiento verde, muy buena y muy fácil, bueno como todas las tortillas, ¿vale? Venga, contigo los ingredientes hasta ahora. Bueno, aquí tenemos la sal, de cebolla hay 80 gramos, también troceada pequeñita, 6 huevos medianos, si los tenéis grandes o XL, poned 5, y de pimiento verde hay 140 gramos, ¿vale? Tengo aquí la sartén, a ver, bueno, ahí está la sartén, vamos a echarle, yo creo que ya está, sí, ya está, vamos a echarle las verduras, ahí, la cebolla, así, y a pimiento, ¿vale? La sal se la he hecho luego, con los huevos. Bueno, pues ahora tan sencillo como esperar a que se fría, ¿vale? Venga, os lo enseño hasta ahora. Bueno, las patatas y los pimientos ya están, ¿vale? Ya están tiernos, lo retiro, lo escurro con la misma paleta, así, 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 Tengo la sartén puesta al fuego para hacer la tortilla, ¿vale? y ahora con la feis de esa sartén, para hacer la tortilla, ven, así, ahí, le echaremos aceite de oliva, un pelín, ahora, vamos a partir los huevos, ¿vale? Le echaremos sal, que no se nos olvide la sal, venga, venga, no tienen ni las patatas, ni los huevos, o sea, que echarle, venga, dos, tres, cuatro, cuatro, con primar huevos, más jugosa, cinco, y seis, bueno, vamos a moverlo, así, muy bien, el aceite ya está, pues lo echamos, ahí, directamente, así, ahora lo tapo, y dejaremos que, que pase un poco, que se medio cuaje, ¿eh? no sé, un par de minutos, tres, como mucho, ¿vale? venga, ya os lo enseño, bueno, mirar cómo está, te voy a girar ya, venga, que os la enseño, bueno, mirar, la tortilla, ¿vale? ahora la dejaré un minuto, porque estaba, más cuajada de lo que yo quería, la dejaré solo un minuto, ¿vale? y la saco, venga, que os la enseño, bueno, ya he apagado el fuego, y ahora la saco, ¿vale? así, venga, 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 así, mirar, qué tortilla, más buena, bueno, bueno, si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros, y activar la campanita, ¿vale? venga, sin más que deciros, buen provecho, y un besito, hasta luego.